¡Suscríbete al canal! 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 Merece nuestra atención Preparem bien los sensores Para poder captar Parem en usinas motores Para o ritmo bater Parem en usinas motores 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 ¡Suscríbete al canal! Me sube la música un poco, please Me sube la música un poco, please Súbame la música, estoy muy lit Qué cabrona, qué perra me siento A los cueros me le vengo adentro Tengo el pucha y el del bloque contento En el punto me hizo un monumento Estoy sacando a pasear a mi perra Me temo y no fuma hierba Ella loca, a veces tiene Qué cabrona, qué perra me siento A los cueros me le vengo adentro Tengo el pucha y el del bloque contento En el punto me hizo un monumento Estoy sacando a pasear a mi perra Me temo y no fuma hierba Ella loca, a veces tiene Tiene un tattoo, dice Quiero un kilo Yo me lo vacilo Quiero un kilo Ese es el estilo Quiero un kilo Yo me lo vacilo Quiero un kilo Ese es el estilo Qué cabrón Quiero un kilo Qué cabrón Quiero un kilo Y se dice ¿Qué cabrón? Le duele Quiero un kilo Quiero un kilo Quiero mandencia Quiero llevarlo Y siempre Por la Spanish Y Quiero un kilo Quiero Quiero La llevé pa' Miami de noche Le ducho de tequila en el Porsche Prolim pa' que la nota se note Y que me lo mames pa' que no se achoche Mi perra no hable, ella ladra Cuando velo, ciflo, se cuadra Le entrego pa' que ella la abre y la desaparece Abra cadabra Magia Ciflo, abracadabra Ciflo, abracadabra Ciflo, abracadabra Quiero un kilo Yo me lo vacilo Quiero un kilo Ese es el estilo Quiero un kilo Yo me lo vacilo Quiero un kilo Ese es el kilo Quiero un 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 kilo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.